No, con que venga un integrante de la familia, Dios la va a bendecir a todas. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga por su nombre. Cuente la bendición. Yo estaba con muchos problemas de huesos en todo mi cuerpo. Estos días de lluvia, de tormenta, así, estaba terrible. Terrible, no podía casi movernos.